Como decía Grecia, tenemos una comisión nueva, quedaron algunos de comisiones anteriores y bueno, acá tenemos dos representantes, que uno es Mario Che y Mariu Tesone y los demás por temas laborales no pueden estar presentes, pero bueno, quisimos traer aunque sea que esté alguien presente para hablar sobre este tema. Tenemos, está Luciano Saccetto, ayúdenme, Tiziana Preti, Giselle Luna, Julieta Acuña, María Elena Mazagué, sigue estando Claudia Colelia, ¿quién más? Sigue estando... Nini, Nini, bueno. Sigue estando Kuki, Bizani. Y creo... Nelly Álvarez. Nelly Álvarez también. Son muchos, claro, son muchos. Así que bueno, básicamente lo que queríamos, aparte para que la gente nos empiece a conocer, hubo una reunión de comisión el miércoles, que se decidieron un montón de cosas, siempre por lo mismo que es la situación del jardín, así que venimos con todo, así que nos depara un 2017 genial y un 2018 con todo. Contar los gastos que tenemos del jardín maternal, estamos haciendo eventos, vamos a hacer una feria americana cada 15 días, va a ser sábado 5 y el sábado 19 a las 2 de la tarde acá en la vereda del jardín, con ropa para toda la familia, accesible. Y también vamos a hacer empanadas el viernes 11, las famosas empanadas que hace el jardín maternal, así de ricas. Y todas las empanadas, sí, ya la comisión, las docentes nos propusimos que todos los segundos viernes de cada mes se van a hacer empanadas. Eso es más que nada para que la gente ya cuente con esa propuesta, para que las mujeres no cocinemos. Perfecto. Entonces, sí, sí, 430-165. Ahí se pueden encargar. Sí, sí, en la página del jardín, Jardín Maternal Salto. Estamos de lunes a viernes a la mañana, también se pueden encargar acá. Con cualquiera de nosotros, siempre alguno conoce que tenga llegada al jardín. Y bueno, son riquísimas, así que no se la pierdan. Lo que es distinto de estas dos chicas, y es lo que más me molesta a mí, a Grecy, docente, ellas están trabajando para buscar el sueldo. Todo docente trabaja y ayuda a la parte de Ilicia, porque yo trabajé y sigue siendo igual. Bueno, en este momento están ayudando más a la parte de Ilicia, pero yo siendo directora de las dos tuvimos que hacer todos los techos, no sé si ustedes se acuerdan. Pero esto es distinto. A mí me preocupa esto, porque las chicas son docentes, y todo esto que están haciendo es para juntar fondos para el 20% que no tienen, para el sueldo entero de aquellas que no están. Entonces, es distinta la situación. Es la única institución, o de las pocas que hay en Salto, que el docente tiene que salir, además de trabajar como docente, a buscar el dinero. Y yo espero que esto se solucione, porque cada vez, es cierto, es más engorroso. Pero la misión de las chicas no es eso. Por supuesto. Y vuelvo a decir, he trabajado en muchas escuelas del distrito y en escuelas rurales, y nos tocó hacer de todo. El problema que tenemos son los aportes, llegamos en la diferencia, llegamos a pagar los sueldos, no van a decir ninguna que la institución se los debe. Estamos al día. Pero estamos debiendo a FIP, estamos debiendo, bueno, una planilla así a todo lo que debemos. Gastos fijos, gastos fijos como en una casa. Todos los gastos, porque siempre se te rompe una canilla, siempre no funciona una cadena, siempre hacen falta platos. Entonces, todos esos gastos salen todos del jardín. Recibimos muchísima ayuda, porque la gente colabora, tenemos una rifa que está en la calle, y todo el tiempo la gente se renueva y la adquiere, eso nos ayuda muchísimo. Tenemos gente que dona sin recibir nada a cambio, un montón de cosas. Si no, el jardín no podría estar en pie en este momento. No estaría abierto si no fuera eso. Pero hay algo que es cierto, como Alicia lo ha dicho. O sea, todos tienen que buscar, el sueldo lo encontramos. La generosidad del pueblo está perfecta. La alimentación la encontramos. La generosidad del pueblo, en este momento del municipio, está perfecta. Está bien que sea la Comisión Nueva. Está bien, y es demasiado lo que hacen para encontrar los fondos. Y está muy bien lo que hace la comunidad de Salto, porque cumplimos 30 años, y los 30 años fue de ayuda para esta institución, que era darles a todos la misma posibilidad.